Una reunión que por minutos se tornó tensa entre el gobierno y los representantes urbanos de los pueblos originarios. Entonces ustedes dicen de buena fe, ¿qué es buena fe? Traerlos para acá sin decir las cosas claras, que cuando ya las cosas ya están resueltas. Nosotros eso es lo que exigimos, que se nos respeten como pueblos originarios, que se nos respeten nuestros derechos y nuestros derechos pasan por ese punto, por estar informados. Y es que en el marco de la consulta previa indígena, acusaron que el oficialismo entregó poca información, molestia que hicieron sentir en primera instancia al conversar sin la presencia de la prensa a puertas cerradas y luego desalojaron el lugar. De esta forma dialogaron solo con autoridades por unos minutos. En un comunicado, acusaron que la consulta no es participativa. Ante la imposición de un proceso de consulta no inclusivo y participativo, las asociaciones y organizaciones y comunidades mapuche nos oponemos rotundamente a la convocatoria realizada por el Estado para el día 3 de septiembre en Concepción. Ante la falta de información desde el gobierno se defienden y señalan que ésta se entregó por diversos medios, hasta por internet. Eso sí, reconocen que deberán mejorar en algunos procedimientos. Toda la información está disponible en el sitio web. Se informó a través de los canales que están establecidos para dónde eran las reuniones y tenemos que seguir mejorando porque este proceso recién se abre. Las medidas que van a ser consultadas recién están siendo mostradas para conocimiento. Parte del desconocimiento con el que llegaron los representantes urbanos de los pueblos originarios fue el creer que esta reunión era resolutiva. También señalaron que el Estado ha cometido errores. Necesitamos que el gobierno diga que hemos hecho las cosas mal. Tenemos que reparar. Hay una declaración que se está haciendo, no solamente en Concepción, sino en el sur, en el norte. A pesar de lo accidentado del encuentro, desde el gobierno valoraron la iniciativa. Estoy feliz de que estemos dando este paso porque este paso augura nuevas formas de confianza. La confianza se gana con hechos y lo que estamos demostrando es voluntad firme, política, de poder crear una patria donde todos los pueblos originarios tengan su espacio, sean respetados y siempre sean escuchados. Uno de los objetivos de esta reunión es crear el Ministerio de Asuntos Indígenas. Eso sí, es un trabajo a largo plazo, donde se espera que los pueblos originarios sean los protagonistas de esta nueva institución.